Es muy importante que esté lubricada. ¿Por qué? Porque esto puede generar que se trabe y se rompa. Podés lubricar la cadena con aceite de máquina de coser, con finish line, por ejemplo. Depende de las salidas que hagas. Si vas a andar por barro, te recomiendo hacer un aceite húmedo, pesado. ¿Para qué? Para que no se lave con el agua. Después, para los quisquillosos que les gusta tener la bici limpita, podés optar por un aceite seco. ¿Esto qué hace? Esto lubrica la cadena pero no ensucia. Pero la contra es que pasás por un charco de agua y el aceite se lava. Entonces empieza de vuelta a hacer ruido, por ejemplo. Si alcanzan a escuchar, la cadena se lubrica cuando hace ruido nada más. No se le pone aceite en abundancia. Los que tienen frenadisco me van a entender porque al lubricarla mucho la cadena se mancha el disco con aceite. Entonces cuando quieras frenar, va a hacer ruido colectivo, no vas a frenar. Te van a enseñar la botamanga del pantalón, las medias, va pareciendo manchala, viste. Entonces la correcta manera de lubricar la cadena es poner, vamos a hacerlo in situ. Es apoyar en un punto fijo. Fijense de cerca si quieren, para ver exactamente. Sin apretar, que la cadena se vaya llevando la lubricación que necesita. Después le hacemos girar un poquito la cadena. Y si nos pasamos o vemos que está muy pero muy húmeda, en la parte donde tiene movimiento la cadena, la abrazamos con un trapo y la hacemos girar un poquito. ¿Para qué? Para que no pase lo que dije anteriormente. Que el aceite se empiece a salpicar el disco y te ensucia el disco y después no frena la disco. Entonces, si vos vas a andar muchos kilómetros, te conviene llevarte un aceite húmedo. Porque los que saben andar por los senderos o hacer salidas largas, saben que salimos con sol y podemos volver con lluvia. Entonces, lubricar la cadena húmeda y no tenés problemas. Ahora, los que quieren competir o son de hacer poquita salida, le voy a traer la bici limpita, también lubricarla con un aceite seco. Cada vez que salís, entonces te dura justo la salida. Si podés llevarlo en la mochila, en el camelback o atrás en el bolso, llevate el lubricante. Porque eventualmente por ahí te agarra un chaparrón, pasaste un charco porque no te queda otra. Se lava la cadena y empieza ese ruido. Si la cadena hace ruido, después del ruido viene el desgaste. Entonces se desgasta mucho más rápido el piñón, la cadena, los platos, las roditas que son importantes. Una cadena imprimida bien lubricada y bien mantenida dura 4000 kilómetros en promedio. Para cambiar solamente la cadena. Si la dejamos estar, cambias cadena, piñón y plata. Por consecuencia es muchísimo más caro. Y para lavar la cadena cuando tiene mucho barro, nada mejor que un poquito de kerosene. Kerosene, pueden enfrentar dos cepillos de dientes viejos, lo atan con una cinta, mojan el pincel y lavan la cadena. Queda blanco. Si ven que queda un poquito de mugre, no duden en echarle un poquito de agua, agua sola, que se apresione un poquito mejor. Después la dejan secar y después recién lubrican. Eso es para mantener la transmisión, que es una de las partes vitales, la otra son las ruedas. Para mantener viva la transmisión. Si no va a ocasionar que se desgaste todo, que se rompa y que se dejan patas en cualquier circuito. Perfecto. Después podemos hablar en la segunda clínica de las ruedas, ¿no? Después hacemos un tema con las ruedas. De lo que es el dibujo, el dibujo ideal para que nos sirva para todo y la presión de las cubiertas. Es decir, para no rebotar tanto pero no comernos las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!